4 de la tarde con 44 minutos, tenemos a esta hora información en vivo desde San Martín de Porres, nuestra compañera Jessica Lara está ahí adelante, Jessica. ¿Cómo están compañeras? Buenas tardes, así es, precisamente hemos llegado hasta la calle Algarrobos, cruce con la avenida Cantacayau, esto en el distrito de San Martín de Porres, porque es aquí, exactamente en los exteriores de esta juguería Idelsa, en donde hace tan solo algunos días a las 7 de la mañana, una profesora estaba esperando justamente que le entreguen su pedido, ella estaba parada aquí en la puerta de este negocio, cuando de pronto llegan estos dos delincuentes a bordo de una motocicleta, lo que hacen es venir desde la avenida Cantacayau, se cuadran metros más adelante de este negocio, baja uno de estos sujetos y en cuestión de segundos llega hasta los exteriores de esta juguería, lo que hace es tratar un poco de despistar a su víctima y hace como si estuviera mirando la carta de jugos que está ubicada aquí, miren ustedes, está colgada, hace como que estuviera pensando qué jugo va a solicitar y es allí cuando termina arranchándole y jalándole la cartera a esta mujer, esta profesora, quien llevaba justamente su celular, dinero y otras pertenencias, tarjetas también dentro de esta cartera, sin embargo hemos logrado conversar con la dueña de este negocio, quien nos comenta que ese tipo de hechos es frecuente en esta zona, debido a que pues a la ausencia nuevamente de las autoridades, tanto Policía Nacional como Serenos de San Martín de Porres, escuchemos a continuación. Bueno, Telamín se acerca a pedir un jugo y en eso ella se queda parado aquí, entonces la moto pasa y como que ya le había visto a ella, que estaba con la cartera y todo, y entonces regresa y hace sus cómplices, baja y hace que quiere pedir un jugo, simula. ¿Qué le dijo usted, que quería un jugo? A mí no, pero estaba como que mirando, o sea, que yo estaba adentro preparando y no, como que su cómplice le decía que pregunte un jugo, no, que esto está. Y entonces, este, y en eso vio ya a la Miss, estaba que daba vueltas y ahí fue donde que le aganchó la cartera a la Miss. Y luego se fueron como si nada, ¿no? ¿Pasó al final? Sí, eso es lo que siempre hacen acá, ¿no? Que le aganchó el bolso y se subió y en bala, sí, es lo que siempre, siempre pasa lo mismo. ¿Y le contó la agraviada que llevaba adentro, tal vez? Su cartera, bueno, un poco de plata y su celular, ¿no?, que estaba en la cartera. Sí, cosas personales. ¿Y luego de esto llamaron ustedes a la policía, serenazgo? ¿Vinieron o nunca aparecieron? Mayormente no vienen los... no, no vienen, no... Ustedes mismos han implementado sus medidas de seguridad, las cámaras de seguridad. Sí, nosotros mismos aquí, sí. ¿Y han pensado, tal vez, en atender con las puertas cerradas? ¿Y si estos delincuentes están robando, si el párrafo puede ingresar también a robar? Claro, sí, incluso algunos, porque son tiendas, sí, lo hacen, ¿no? Pero eso, como es una juguería y las mesas están afuera, todo es como que es un poco complicado, ¿no? Pero sí, sí, a veces lo pensamos eso, porque es demasiado, demasiada delincuencia aquí. Bien, compañeras, también hemos podido conversar con otros vecinos de la zona, quienes han confirmado efectivamente que por aquí las autoridades brillan por su ausencia. Comentarles un poco acerca de la zona también para que tengan en consideración ello. Esto es un mercado, miren ustedes aquí en la Puerta Azul. Aquí inicia justamente el mercado de Cantacayau. Aquí está el otro ingreso, es un centro comercial, lo que nos detallan. Sin embargo, la preocupación es esta, la siguiente, que estos delincuentes están convirtiendo esta zona en su nuevo centro de operaciones porque las autoridades no pasan por este lugar. Lo que han hecho ellos mismos, estos negociantes, es colocar sus propias cámaras de seguridad, que nuevamente estas cámaras se vuelven en testigos silenciosos de estos crímenes, que luego finalmente terminan quedando en nada. Lo que aseguran los vecinos es que también cuando llaman a las autoridades simplemente no llegan a este lugar. Esperaremos también la respuesta, por supuesto, de parte del municipio para ver cuál es el trabajo articulado que están haciendo con la Policía Nacional para tratar de reducir los índices delictivos en esta zona de San Martín de Porres. Con esta información regreso con ustedes a Estudios.